Señor Jesús, amados auditores, amados hermanos y amigos, seguimos con el penúltimo capítulo del libro La Genética Divina. Capítulo 5, parte 2. Autor es Rama. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. En el libro de los Salmos, capítulo 2, verso 7, dice así. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ese versículo es citado tres veces en el Nuevo Testamento con referencia a Jesús. Hechos, capítulo 13, verso 33. Hebreos 1, 5. Y capítulo 5, verso 5. ¿Cuál es el significado de mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? ¿A qué se refiere eso? Jesús ya no era hijo de Dios. El espíritu humano de Jesús era hijo de Dios. Pero su cuerpo, su cuerpo no lo era. Cuando él resucitó, Dios también convirtió su cuerpo en hijo de Dios. Hoy tenemos a un hombre en el cielo que es el hijo de Dios. Y nosotros, que creemos en él, estamos andando por el mismo camino. En el espíritu somos hijos de Dios, pero aún tenemos un cuerpo de carne. Cuando el Señor vuelva y nuestra carne sea transfigurada, nuestro cuerpo será redimido. Y a partir de entonces, seremos hijos los hijos de Dios en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Señor Jesús, esa es la plena salvación en las tres partes de nuestro ser. Mientras tanto, todo el universo espera ansioso, porque sabemos que toda la creación geme a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Esperando la adopción. Esperando la filiación, la redención de nuestro cuerpo. Eso lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 8, versos 22 y 23. Ahora nos preguntamos, ¿somos hijos adoptivos o somos hijos legítimos? Usted que creyó en el Señor Jesús y fue regenerado, ¿es hijo adoptivo de Dios o es un hijo legítimo? ¿Nació de Dios o él fue a un orfanato y lo adoptó? Hoy en día, en los Estados Unidos ha surgido una tendencia de adoptar hijos en el exterior. Muchos estadounidenses quieren tener hijos, pero no quieren tener la incomodidad del embarazo. Ellos están acostumbrados a la comodidad y tienen control remoto para todo. No solo para la televisión, sino también para el ventilador, también para las persianas, hasta para la tapa del basurero. Eso es muy cómodo. Ahora quieren una situación cómoda para tener hijos también. No quieren engendrarlos, llevarlos en el vientre durante nueve meses. Tener problemas en la columna por causa de eso. Después dar a luz y cuidarlos cuando son pequeñitos. Entonces, lo que algunos hacen es ir a China, donde hay millones de niños. Van a un orfanato y escogen a uno de ellos. Lo llevan a los Estados Unidos y lo crían como si fuera su propio hijo. Pero Dios, Dios no es así. Él quiere tener muchos hijos, pero no adoptados, sino legítimos. ¡Aleluya! Señor Jesús, hijos que son nacidos de Él. Hay un versículo que demuestra que somos hijos legítimos de Dios. Aprendámoslo. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Más a todos, más a todos los que le recibieron, a los que creen, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué maravilloso! Ese versículo es una clara demostración de que quien cree en el Señor Jesús, obtiene la potestad, obtiene la autoridad en el original griego, de convertirse en un hijo legítimo de Dios. La única condición es recibir a Jesucristo, creer en su nombre. Si esta es su experiencia, usted, verdaderamente, es un hijo o hija legítimo de Dios. Dos palabras para hijo en griego. El vocablo hijo en griego es representado por dos palabras. Una es Tecnon, y se refiere al hijo que es niño, a un niño inmaduro. Se relaciona con una persona que nace de alguien. En primera de Juan 3.1, ese término aparece dos veces. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos, implícitamente. Está demostrado que todos nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesús, y lo recibimos, somos hijos legítimos de Dios. No se trata de una adopción de hijos, sino de la afiliación, pues nacimos de Dios. Sin embargo, en griego hay otro término para hijo, que vemos en Romanos, capítulo 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí la palabra es huíos, que significa hijo, pero maduro, crecido, ya adulto. Por tanto, se puede ver un proceso, un poco de lo que Dios quiere. Él desea que crezcamos en vida, que de Tecnon pasemos a ser huíos. Cuando nuestro hijo son pequeños y hacen gracias, los padres quedan encantados con ellos. Pero no quieren ni esperan que permanezcan en esa etapa toda la vida. En Romanos 8, verso 14, dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Podemos decir que eso describe quiénes son los hijos maduros de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Esa frase está en voz pasiva. En la voz activa, ese versículo quedaría. El Espíritu de Dios guía a los hijos de Dios. El Espíritu de Dios es el sujeto. Y los hijos de Dios son el objeto o complemento directo. El Espíritu de Dios es quien toma la decisión, la acción. Y los hijos de Dios sufren o reciben la acción. Cuando decimos que el Espíritu de Dios nos guía, no quiere decir que queremos ser guiados. Muchas veces Dios nos fuerza, pues sabe que vamos a ser perjudicados. Entonces levanta situaciones para forzarnos a seguirlo. No es por nuestra libre y espontánea voluntad, sino muchas veces lo hacemos contra ella. Supongamos que un padre sale a pasear con su hijito, un técnico, un niñito. El padre quiere ir en una dirección, Pero el hijo queda fascinado con unos jueguitos y caramelitos que vio en la vitrina de una tienda. Y no se quiere ir. Entonces el padre lo toma de la mano y lo conduce. El hijo ciertamente va a llorar. El padre guió al hijo, pero fue en contra de su voluntad. Muchas veces nosotros somos así con Dios. ¿Cierto? ¿Ha experimentado eso? Dios tiene una voluntad. Y nos da la oportunidad para obedecerle. Y hacer su voluntad. Pero nosotros no queremos. Entonces, él permite ciertas situaciones que nos fuerzan a hacerla. Eso demuestra nuestra infantilidad e inmadurez. El Espíritu de Dios es el que nos guía. Y nosotros no tenemos ninguna acción. Ahora, cuando el hijo crece y pasa a ser un Wios, entiende la voluntad del padre y le pregunta, Papá, ¿a dónde vas? Yo voy contigo, papá. En ese caso, la acción fue del hijo. En Romanos 8.14 El sujeto es todos. El término, el Espíritu de Dios, es el agente de la voz pasiva. Por tanto, los que permiten que el Espíritu de Dios los guíe, son los hijos maduros. Eso nos lleva a considerar nuestra vida. De mañana, cuando nos levantemos, podemos orar. Señor, Señor Jesús, guíame. No me dejes tomar mis propias decisiones. Cuando pedimos al Espíritu de Dios que haga su voluntad. Eso es ser guiados por Él. No es sencillamente el Espíritu de Dios el que nos guía y toma la delantera y la actitud. Nosotros somos los que nos dejamos ser guiados por Él. Esto nos expone y nos muestra que en muchas ocasiones somos tecnon. La actitud de un hijo maduro queda bien clara en la oración que Jesús hizo en el huerto de Getsemaní. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, 39, encontramos esta porción. Él estaba a punto de ser crucificado y morir en el lugar de todos nosotros. Su responsabilidad era enorme. Sentía gran presión. Él quería que, si era posible, el Padre encontrará otro medio para salvarnos. Sin embargo, dijo, si es posible, Señor Jesús. Hasta aquí llegamos hoy. Nos vemos en el próximo audio que llevará por título El Espíritu de Filiación. Que el Señor les bendiga grandemente.